Jugaste Space Marine 2 y te encantaron los Omega Marine, pero no hay información de estos tipos. ¿Por qué es que no hay información? ¿Y por qué no estoy mostrando de fondo algo? Bueno, no hay prácticamente nada, pero no se preocupen que algo les tengo. Tienen que entender que la información sobre los Omega Marines es muy limitada y no se sabe con certeza cuál es el capítulo del cual son sucesores. Es decir, no son un capítulo fundador, son un capítulo sucesor. Pero tampoco se tiene confirmación sobre su primarca y sobre la semilla genética que tienen. Todo esto es totalmente desconocido y Warhammer 40.000 es conocido por hacer este tipo de cosas. Pero si le dan suficiente amor, porque les gusta la gente, los Omega Marines y el juego triunfa, posiblemente den más información con algún cuento o alguna historia. Pero esta información literalmente no existe, prácticamente salvo un poco de menciones. Y les voy a decir todo lo que sabemos de los Omega Marines. Que básicamente se reduce a una pequeña participación en la tercera guerra por Armageddon. Es decir, una guerra contra los Orcos. Esto coloca, digamos, a los Omega Marines entre los capítulos de Space Marine, cuyo trasfondo es deliberadamente dejado para que los fans armen sus propias historias. Ahora, se cree que fueron fundados en algún momento del milenio número 40. Lo cual quiere decir que son muy nuevos. Para que se den una idea, la mayoría de los capítulos fueron creados hace 10.000 años. Este capítulo, los Omega Marines son creados prácticamente ahora y participaron muy poco. Y tienen muy poca historia de por sí. El mundo natal es completamente desconocido. Los líderes son completamente desconocidos. Es decir, todos los capítulos tienen un maestro de capítulo. Pero en este caso, tampoco lo sabemos. No solamente no sabemos el primarca del cual vienen. Tampoco sabemos quién los lidera. Y tampoco sabemos dónde es el mundo en el que residen. Y es importante esto porque capaz siguen buscando información como si yo no tuviese la información. O alguien más no tuviera la información. Es literal que la información no existe. Al menos, no existe aún. Algo que pasa con muchos capítulos sucesores. Lo que sí se sabe es que responden al Códex Astartes. Es decir, están divididos de la manera que el Códex Astartes lo determina. Por lo tanto, esto nos hace un capítulo dentro de todo. Dentro de los estándares. O similar a lo que serían los Ultramarines. A términos de composición de ejército. La armadura de los Omega Marines está dividida en dos colores. Lo cual es una característica muy determinante de ellos. El lado derecho es de color blanco. Y el lado izquierdo es de color negro. Con detalles que representan el logo de su capítulo. O el símbolo de su capítulo. Que es el símbolo Omega con un cráneo en el centro. Los bordes de las sombreras pueden variar en color. Y se supone o se cree que es posiblemente para identificar las distintas compañías dentro del capítulo. Estos colores le dan una apariencia bastante diferente a otros capítulos de Space Marine. Ahora, la participación que conocemos de los Omega Marines es, bueno, bastante relevante dentro de todo. Porque en uno de los momentos más notables de la guerra de Armageddon. Que es una guerra en un planeta que se llama Armageddon. Y si le pones un planeta así, por supuesto que vas a tener muchas guerras en ese planeta. Contra los orcos. Y de hecho, ellos participaban en la tercera guerra de Armageddon contra los orcos. En esta campaña que hicieron, desplegaron nueve compañías en la batalla. Pero lo más relevante es que dentro de esta guerra, que fue una de las más despiadadas y destructivas para el Imperium recientemente. Pusieron nueve dreadnoughts para proteger una planta de procesamiento de agua que era muy relevante para lo que sería la logística de la defensa. Esto es muy raro porque los dreadnoughts son venerables. Son máquinas que es rarísimo de ver. Hay muy pocos dreadnoughts y poner nueve dreadnoughts. Que un capítulo ponga nueve dreadnoughts en una batalla es una rareza. Y no solamente pusieron nueve dreadnoughts, sino que fue una batalla de dreadnoughts. Literalmente es la batalla más grande con participación de dreadnoughts que hubo. Estos dreadnoughts fueron liderados por el hermano Weylands. Y Weylands no se define si es un humano, si es un dreadnought, si está dentro de un dreadnought o qué es. Pero la cuestión es que el hermano Weylands dirigió esto. Pero no solamente eran nueve dreadnoughts de ellos, sino que se unieron a otros ocho dreadnoughts. Haciendo un total de diecisiete dreadnoughts que se enfrentaron a una masa de máquinas de guerra orcas. Incluyendo killacans, death dread, o sea, básicamente los dreadnoughts de los orcos. Y lo interesante de esta batalla es que fue al estilo espartano en las Termópilas. Eran quince dreadnoughts enfrentándose a inmensas maquinarias de guerra orca que intentaban pasar. Pero ellos los defendían. Defendían en una especie de desfiladero. Defendían la planta de agua. Y fueron exitosos. Y hay que tener en cuenta que cada uno de los soldados que está adentro de un dreadnought. Es un soldado veterano tan épico que cuando casi murió en vez de dejarlo morir. Lo metieron adentro de un dreadnought porque dijeron necesitamos este héroe que siga con vida. Así que cada uno de esos dreadnoughts era un héroe, básicamente, y muy apto en combate. Así que imagínense a un héroe apto en combate encima metida dentro de una máquina de guerra destructiva. Similar a la que se ve en Space Marine 2, pero más antigua y de hecho es diferente. Pero la cuestión es que frenaron completamente el ataque. Y esto demostró el poder de los dreadnoughts a términos de frenar un ataque. Y nunca se habían visto 15 dreadnoughts juntos combatiendo. Quedó en los registros que la batalla demostró no solo la capacidad de los dreadnoughts para resistir asaltos masivos. Sino también la importancia de las tácticas defensivas en el contexto de una guerra mecanizada a gran escala. La victoria es recordada como uno de los hitos más importantes del capítulo de los Marines Omega. Así que si quieren recordar algo, recuerden enormes dreadnoughts pintados, la mitad blanco y la mitad negro. Porque es de las pocas cosas que tenemos y de la poca información que conocemos de los Omega Marines. En resumen, los Omega Marines son un capítulo misterioso, pero su papel en la tercera guerra por Armageddon. Y en especial en la batalla de los 9 dreadnoughts, los sitúa entre los capítulos que han jugado roles clave en los conflictos más feroces del Imperium. Si llego a descubrir más información o llegan a sacar más información sobre los Omega Marines, se las voy a traer al canal. Así que consideren suscribirse si les gusta información sobre Space Marine 2. Tanto de gameplay y de datos como del lore de Warhammer 40.000 que llevo años, décadas dentro del lore de Warhammer 40.000. Así que si quieren un canal de eso, aquí lo tienen. Déjenme dicho en los comentarios si a ustedes les gustan los Omega Marines y si han estado jugando con Omega Marine. ¿Y cuál es la razón? ¿Qué es lo que los llamo? Realmente es esa apariencia de diferentes colores. Tal vez hay algo que representen esos dos colores para ustedes que les llama la atención. Porque he visto a mucha gente jugar con los Omega Marines. Lo cual me sorprendió tanto como vi jugar gente con los Templarios Negros. Al parecer son de los más utilizados. Y me gustaría saber qué es lo que les llama tanto la atención. Si no jugaron Space Marine 2 todavía, se los súper recomiendo. Les voy a dejar el link en la descripción de Instant Gaming que patrocina en el canal. Y pueden obtener el juego con descuentos y otros juegos también con descuentos. Y si van a través de ese link también ayudan al canal. Así que es ganar para todos. Damos y caballeros, espero verlos en los comentarios. De momento paso a retirarme a Dark and Go. Y nos veremos la próxima.